Aquí está vos, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. El tema se llama Caixinia. Sí, se fue Pedrito Caixinia, el portugués. Los que lo han conocido, yo no hemos tenido oportunidad de hablar solamente por radio en alguna oportunidad. El círculo, ahí los jugadores como personas, dicen que es un tipo maravilloso, una muy buena persona, como técnico no funcionó. Él le fue realmente mal en esta gestión al frente del plantel profesional del Club Atlético Talleres y acaba de irse. Creo que en este momento se debe estar yendo a las dos y media de una conferencia de prensa del señor André Fácil, presidente que estuvo un mes y pico en Europa atendiendo asuntos personales y algunos inherentes también al club. Volvió ayer, se reunió, como bien decía el asesor y como ha trascendido y pudimos corroborar, se reunió con el cuerpo técnico y a la madrugada determinó que este muchacho Caixinia, un hombre muy joven, 51 años, continúe su carrera seguramente en otro club en algún lugar del mundo. 34 partidos dirigió, 9 triunfos, 10 empates, acá habría que preguntarle a Dalaglio cómo se computa esto, una buena noticia o mala. Para la ambición de Talleres, para la necesidad de un club grande, mala. Y 15 derrotas, sacó el 36,6% de los puntos, esto es la eficacia. Y fíjate, este marcador aterra realmente a la parcialidad del club Atlético de Talleres. 29 goles a favor y 41 en contra, solamente 29 y 41 en contra. O sea, una marca realmente, no digo espantosa, pero muy mala. Que complicó obviamente la realidad y la situación del señor Caixinia. Y la continuidad en este caso, asume Cobija, Javier Gandolfi, ya dirigió en un par de partidos. Interino. Sí, dirigió, yo anoche decía Chaco Forever, pero no, dirigió contra Güemes. Talleres ganó un partido muy importante por la Copa Argentina. Y también dirigió un partido frente a Godoy Cruz con resultados importantes para el conjunto albeazo. Se fue Caixinia. Sí, te digo brevemente quién suena, Diego Flores, el ex técnico de Godoy Cruz, que tiene como antecedente importante haber sido el traductor de Marcelo Biesa. Ah, sí, claro. Y suena Eduardo Domínguez, un hombre muy importante que fue campeón con Colón, ganó una Supercopa con Nacional de Montevideo. Viene de Independiente donde le fue muy mal, pero es un técnico que hace mucho, quiere fácil. Bueno, muy bien, vamos.